Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida, pues a mi azarrarca, mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y horda mi eterna soledad, pasan las noches y el minutero muere la pesadilla de su lento ticna. La doliente sombra de su cuarto de esperar, son pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón, en la platea de espera de regó, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlo de mirar, es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su mueca espetera. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi paz. La doliente sombra de su cuarto de esperar, son pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.